Vengo ante el cinto para presentar el informe del Gobierno Municipal durante el segundo año de sesión y para compartir con ustedes y con la sociedad algunas reflexiones acerca del momento en que vivimos. Yo quiero decirles que tenemos toda la disposición, que hemos trabajado incasablemente desde el primer día del Gobierno para eficientizar aún más a la Policía Federal Municipal. Hemos capacitado el 84% de la corporación policial en materia de previsión del delito y de fortalecimiento a la acusación policial en el sistema penal, acusatorio y juicios parales, en los grupos tácticos de enfrentamiento rápido. Desde 2010 a 2011 incrementamos el promedio del 60% de los sueldos de los elementos de policía desde el sueldo más bajo hasta el sueldo de mano. Salir unido es más fuerte. Todos podemos tener otras razones, todos podemos equivocarnos. Lo que no se vale es que debemos de pensar en cómo podemos salir de estos puntos. Juntos somos más fuerte. Ya estamos cumpliendo 96% de los compromisos concluidos. Pardo 1 lo vamos a cumplir. Mañana empezamos muy temprano otra vez. Muchas gracias. Al escuchar con la creación de los principales logros, acciones y resultados, todo difícil creo que todos pudimos hacerlo, constatar que ese artículo se mantiene en la ruta del progreso y que las familias reciben los apoyos necesarios para aumentar su nivel de vida y para generar el desarrollo individual y colectivo.